Muy buenos días, amados amigos, este es un día muy maravilloso, martes 10 de mayo, día de las madres, el festejo de todas las madres, un abrazo a todas esas mamacitas que hoy se festeja, que el festejo debe ser todos los días, no nada más el día 10, pero un saludo para todas ellas, madres que dan todo por sus hijos, que están en el momento preciso, que tienen esa gracia de con un abrazo sanar heridas, con un beso enjuagar lágrimas y dar ánimo y esa fuerza. Una persona muy especial en el mundo que Dios le ha dotado de esa fuerza, el poder de sanar con un abrazo, de aliviar con una palabra, con un beso, con un consejo. Dios las bendiga hoy en este día y para todas esas madres que han estado solteras y de alguna manera siguen solas adelante. No están solas, Dios está con ustedes y en esas obras que están haciendo, están dejando un legado, están dejando una proyección, un beneficio no solamente a la sociedad, sino a esos hijos que con dirección y guianza del amor de madre se transmite a ellos. Un abrazo para todas ellas en este maravilloso día. Saludos a nuestro licenciado Francisco Camarillo, a toda su familia, para su sueste de Guanajuato. Bendiciones para todos ustedes.